Bien, la verdad es que como lo mencionas, el respaldar siempre a un jugador es importante y lo más importante para mí como jugador y recibir ese respaldo es responder dentro de la cancha y creo que así ha sido durante estas jornadas y bueno, seguir por esta línea para mantener el lugar, para mantener el puesto, para seguir compitiendo y hacer que el equipo sobre todo sea el beneficiado por el gran nivel que hemos estado mostrando creo que todos. Sí, la verdad es que me siento bien, contento, digo obviamente lo que mencionas de las críticas ha bajado un poco pero bueno, siempre voy a estar en el ojo del huracán hasta que no se consiga algo de lo que la gente quiere que es un campeonato, así que estoy tranquilo, estoy trabajando bien para lograr ese objetivo y bueno, ahora se ha calmado un poco porque en 6, 7 jornadas llevamos dos goles así que eso se le debe también parte importante a todos mis compañeros a que todos están haciendo las cosas bastante bien y se refleja en la cancha así que voy a seguir trabajando para ayudar a mis compañeros a que se siga manteniendo ceros durante los partidos y que siga así, ¿no? todo calmado bien, la verdad es que me deja buenas sensaciones, me deja bastante contento de que se esté haciendo bastante bien las cosas en la zona defensiva, ¿no? algo que nos había costado un poco el torneo pasado que en la mayoría de los partidos recibíamos gol, ahora se logró estabilizar esa parte y bueno, seguir creciendo, seguir escribiendo el nombre para bien en la institución en esta gran institución y mantenerme siempre por esa línea, ¿no? en conjunto con todos mis compañeros son rachas que hay en el fútbol, ¿no? pero bueno, con la calidad que tenemos en el plantel, con la calidad de jugadores estoy seguro que para el siguiente partido o para el otro vamos a retomar esa línea de hacer varios goles por partido, de tener llegadas un poco más claras la verdad es que lo trabajamos bastante en los entrenamientos y estoy seguro que tarde o temprano va a regresar esa parte y sobre todo también mantener la parte defensiva, ¿no? que como dices, se ha mejorado mucho y tenemos que mantenerla para que cuando empiecen a caer los goles podamos tener unos partidos mucho más tranquilos y no tan apretados como los que hemos tenido en las últimas jornadas nada, esperamos un Cholos como lo ha demostrado durante todo el torneo creo que ha sido un equipo bastante dinámico y es una virtud que tienen ellos, ¿no? a la ofensiva son un gran equipo así que tenemos que salir bastante concentrados bastante finos en todos los aspectos para vencer a Cholos que la jornada pasada también demostró que no se rinde, ¿no? que siempre está peleando hasta el último minuto pero bueno, vamos a preparar bien la semana para enfrentar a este rival y no preocuparnos tanto por lo que va a hacer Cholos sino por lo que tenemos que hacer nosotros que es desplegar un gran fútbol dentro de la cancha para empezar a retomar el lugar que queremos y que merecemos por la calidad y por la forma en la que se matan todos los días mis compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!